Espérame, 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 espérame. ¿Qué? ¿Qué onda? Hay unos superintrutos. Ella no va aquí. Dale ahí, dale ahí. Aquí están súper locos. ¡Sanguilla! A ver, a ver, ¿qué pasó? Esas muchachitas, ¿qué onda? Lo que quiero saber es que se acaso... No, no, ¿qué onda? Yola, que me cuentes. ¿De qué superplaneta saliste, supermuñequita? Pues, yo bajé del mundo de los juguetes. ¡Ella es princesita, la Celia! ¡Ese planeta no superexista! ¡Destruirla! ¡Vamos a destruirla! Espérame, espérame, espérame. Tranquilo, tranquilo. Espérame, 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 va. ¡Ya, tranquilo! ¡Se calma! ¡Se calma! ¡Se calma ya, Chihuahua! ¿Esto? ¿Cómo que es superdestruirla? ¡Es princesita, la Celia! ¡Pero de mamosos! ¿Qué? ¡Esto es superintesa! ¿Qué intrusa? ¿En qué ocho cuantos te me callas? ¿Qué superviene a superacer? A superacábatelo. Pues, primero tenemos que preguntarle ¿qué viene a superacábatelo? Para superviene, para ver qué es super. ¡Yo, yo, yo! ¡Yo vengo! ¡Yo vengo a estar superaconía! ¡Ay, nadie me duele! ¡No, ya me ha tocado! ¡No! ¡Ya estoy superconía! ¡Se destruyen ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Epepe! Esperame, espérame, espérame. ¡Eprepe! ¡Se calma-m nigga! ¡Vas a ver tú, DJ Sin dedos! ¡Vas a ver! Ok, creo que me acaba de llegar una super señal a mis superantenitas de vinil. La superintrusa viene porque le están quitando su superprograma. ¡Destruyanla! ¡Destruyanla! ¡Déjame lo que me dio cara pintada!